Se siente, se siente el El me sienta o no? Yo tambien tambien Aqui? Nooo Ya lo pedi, yo ande Ahora hay que pelear No Pelear Siete que pares Solo Ok 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 Ok, loca Ok, te quiero allá Alli no esta jugando paallan Si Ahí la mano de la dama No No Estas loca Estas bien machas Oye Estas bien machas Oye No